Estas misteriosas tierras que parecen emerger entre las nubes son los Highlands, las tierras altas orientales de la isla de Nueva Guinea, al norte de Australia. La mitad occidental de la isla corresponde a Irian Jaya, que pertenece a Indonesia, y esta parte del este a Papua Nueva Guinea, que comprende más de 1.400 islas e islotes. En Pianji, como popularmente se conoce a este país, conviven alrededor de 1.000 grupos étnicos diferentes que hablan más de 800 lenguas distintas. El carácter feroz de estas tribus, unido a sus prácticas de canibalismo, y a la costumbre de algunos grupos de cortar la cabeza a sus enemigos, hizo de estas islas un lugar tenebroso que los viajeros trataban de evitar. Los marinos que se habían visto obligados a navegar cerca de estas costas, contaban como los nativos les habían atacado desde los acantilados, dejando la cubierta de sus embarcaciones llenas de flechas y lanzas e hiriendo a varios tripulantes. Nueva Guinea era un lugar remoto al que nadie se atrevía a ir, por eso se mantuvo inexplorado durante muchos años. De hecho hasta principios del siglo XIX, cuando ingleses y alemanes tomaron posesión de algunas zonas costeras, Nueva Guinea no apareció en los mapas del mundo. Pero aquí en los Highlands el contacto con los nativos no se realizaría hasta el siglo XX. Fue en 1930 cuando los buscadores de oro Michael Leahy y Michael Dwyer subieron por la parte oriental y descubrieron un millón de personas pertenecientes a más de cuatrocientas tribus diferentes. Es una región muy quebrada, una sucesión de montañas de hasta cuatro mil metros de altura que forman numerosos valles cubiertos de vegetación donde viven los diversos grupos étnicos prácticamente aislados unos de otros. La mayor parte de las aldeas están habitadas por una sola familia o un solo clan. Las casas son de bambú y los techos de hoja de palma. El ñame, la yuca, el maíz y la patata dulce componen su dieta cotidiana. Su principal fuente de proteínas proviene de los cerdos a los que atienden con especial dedicación. Viven en un compartimento contiguo y son el exponente de su riqueza. En torno al hogar se encuentran las habitaciones, compartimentos separados por paredes de bambú trenzado. Otra fuente de proteínas proviene del pescado, que capturan en los numerosísimos ríos de la región. Sin duda, la accidentada orografía de los Highlands y el extremado carácter belicoso de estas tribus, siempre en guerra con sus vecinos, han contribuido a la gran variedad étnica que hoy podemos encontrar. Cada grupo tiene su propia forma de adornarse, diseños y colores concretos que les caracterizan. Se pintan así para realizar cualquier ceremonia, aunque la más representativa es el Shinsing, una fiesta donde danzarán y cantarán para celebrar algún evento. Algunos Shinsing son en fechas determinadas y reúnen a gran número de tribus diferentes que llegan desde las aldeas más remotas. Usando los mismos colores, cada uno maquilla su rostro con un diseño propio, casi siempre heredado de sus antepasados, al igual que el tocado de plumas del ave del paraíso que lucen. Actualmente el ave del paraíso es una especie protegida. Solo se permite cazarla con flechas antes de los Shinsing. Desde que en el siglo XVI los navegantes españoles llevaron sus plumas a Occidente, comenzó un comercio indiscriminado de estas plumas, que han adornado tradicionalmente a las artistas de los mejores espectáculos del mundo. Los pueblos Highlander son orgullosos y mantienen vivas sus costumbres y tradiciones. A pesar del impacto que día a día provoca en ellos la influencia occidental, no pierden ninguna ocasión para lucir sus plumas. Uno de los grupos más singulares y numerosos de los Highlands son los Huli. Ocupan la parte occidental en torno a la ciudad de Tari. Su primer contacto con el hombre blanco fue en 1935 con una patrulla australiana cerca del río Tagali. Suelen ir desnudos de cintura para arriba. De su cinturón de fibras siempre cuelga el Hongoya, un cuchillo hecho con la tibia de un casuario, una de corredora un poco más pequeña que el avestruz, muy común aquí en Pianji. En los rituales pintan sus caras con arcillas amarillas y rojas y aceites vegetales. En sus ceremonias iniciáticas se taladran el tabique nasal. Más tarde atravesarán en él colmillos de cerdo, plumas o pequeñas varas de madera. Colgando del cuello hacia atrás el poderoso pico del calao simboliza la fuerza y el valor en el combate. Sus sombreros en forma de gran tricornio están hechos con su propio cabello y adornados con flores y plumas de casuario. Más tarde atravesarán en él colmillos de cintura para arriba. La accidentada orografía de las tierras altas y las constantes reyertas entre los diferentes grupos hacen muy difícil la comunicación. Actualmente no se puede acceder a la parte occidental por las guerras que mantienen las tribus y que arrojan un saldo anual de unas cinco mil muertes. Pero siempre ha sido así, cada pueblo, cada aldea, ha estudiado la manera de defenderse del clan o la tribu vecina. Han fabricado mejores arcos, lanzas más efectivas, hachas y mazas más pesadas y contundentes, escudos con los que protegerse, sistemas de defensa y ataque, trampas y emboscadas. Quizá los más ingeniosos hayan sido los hombres de barro. Habitan cerca de Goroka, en la parte alta del río Asaro, por eso también se les conoce como los Asaro. Su insólita manera de defenderse es la de convertirse en espíritus y asustar al enemigo. Para ello confeccionan estas máscaras de barro de facciones extravagantes que recuerdan a monstruos galácticos de lejanos planetas de ficción. La mayoría de los grupos étnicos de los Highlands creen en unos seres sobre humanos que habitan en los ríos, las cuevas, el cielo y los bosques y que intervienen de manera constante y decisiva en la vida de los hombres. A ellos les rinden culto y les realizan ofrendas para rogarles su protección y evitar que provoquen desgracias. Entre estos seres sobre humanos llamados Dhamma y los hombres se encuentran los Dinini, que son los espíritus de los antepasados. Junto a los Dhamma y los Dinini existe un tercer grupo de fuerzas llamadas Tomia, que residen en objetos como piedras, collares, lanzas, etc. y que provocan enfermedades y desgracias. Estas fuerzas pueden ser manipuladas por los brujos contra terceras personas en las ceremonias nocturnas de Puri Puri. Una vez terminadas las máscaras, los guerreros se embadurnan el cuerpo con barro arcilloso, que más tarde teñirán de gris con otro lodo más líquido. También adornan su cintura con ramas de helecho, que untadas de barro adquieren un aspecto etéreo que añade fuerza a las figuras fantasma. En la boca, nariz y orejas, incrustan algunos colmillos de cerdo para reforzar el rictus atroz de sus creaciones. Según cuenta la leyenda, estas técnicas persuasoras comenzaron hace mucho tiempo. Los asaro estaban asediados por un enemigo más numeroso, habían tenido muchas pérdidas y esperaban el ataque final. Entonces un anciano llamado Pukiro Pode tuvo un sueño donde vio la imagen de unos espíritus grises aterradores. Esa misma noche hicieron las primeras máscaras de barro. Los hombres se pusieron unas cañas de bambú en los dedos de las manos como si fuesen largas uñas y embadurnaron sus cuerpos de arcilla. Poco antes de salir el sol, en la penumbra del bosque, los fantasmas de barro se acercaron hasta las líneas enemigas realizando movimientos lentos y sinuosos. Al verlos, los enemigos huyeron despavoridos y los asaro pudieron salvar sus vidas. Música 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 En los Highlands se está desarrollando con éxito el cultivo de té de primera calidad. El intenso régimen de lluvias de esta región favorece su cultivo. Muchos Highlander trabajan en estas plantaciones que les ayudan a incorporarse a una economía nueva. Todavía no se sabe si será buena para ellos o quebrará sus códigos tradicionales como en tantos otros lugares. También el café de tipo arábiga está experimentando un gran desarrollo. Casi en la línea del Ecuador estas tierras altas exhiben su furia salvaje. Escenarios caóticos que esconden la belleza sublime. La tierna sutileza de la reina orquídea junto a la tortuosa senda de los regueros que esculpen la tierra. Este es un país de aldeas y aldeanos que se comunican con el eco y se saludan gimiendo. La mujer es la encargada del cuidado de los cerdos, la verdadera riqueza del Highlander. A veces amamantan a los lechones con sus propios pechos alimentando al mismo tiempo a sus hijos recién nacidos. El fuego siempre ha sido de suma importancia para estos pueblos de las alturas. Saben encenderlo en cualquier circunstancia y aunque ahora no les sea difícil conseguir mecheros o fósforos, los Eneka nos demuestran como consiguen prender en segundos unas pajas secas frotando una fina tira de bambú con un tronco astillado. Hoy se han reunido para preparar el mono. Se trata de una antigua receta en la que intervienen todos. Es un verdadero ritual donde se mantiene escrupulosamente la ortodoxia de la tradición. Hacen un gran fuego en el que ponen a calentar piedras que más tarde servirán para dar calor a la cocina que excavarán en la tierra. Mientras preparan los alimentos, parten las calabazas, pelan el ñame y las patatas dulces, limpian el grim, una especie de hortaliza parecida a las espinacas, y deshojan las mazorcas de maíz. Los monos, el principal ingrediente, son pequeños plátanos dulces que raspan con una navaja de caña de bambú para desmenuzarlos. Tras la cocción, esta masa adquiere una textura de espesa bechamel. Una vez terminada la excavación, el hoyo es tapizado con hierbas y hojas de platanera para que la comida no entre en contacto con la tierra. Luego van colocando las piedras candentes por capas, separándolas de los alimentos mediante hojas de platanera. Una más de las utilidades que le dan al bambú es la de transportar el agua desde el río. El ingenio culinario requiere la humedad suficiente para que se cuezan los alimentos sin que se lleguen a quemar las grandes hojas que los envuelven. Esta región de los Highlands siempre fue autosuficiente. El millón de nativos que vivía aquí antes del primer contacto, obtenía de la tierra los alimentos necesarios para abastecerse. Comerciaban entre ellos mediante el trueque o utilizando las quinas, conchas de madreperla labradas en forma de media luna que hoy siguen teniendo un gran valor. Las llevan colgadas del cuello en las ceremonias y danzas. La quina se dividía en toras, unas conchas marinas circulares con un agujero en el centro que se ensartaban formando collares. En la actualidad la moneda oficial de P&G se llama quina y los céntimos toras. El bambú es su principal materia prima. Tras machacar y pelar las cañas, se trenzan para construir las paredes y el suelo de las casas. También fabrican con él los arcos y las flechas. Aquí crecen más de veinte variedades de esta caña flexible con la que también elaboran utensilios de cocina, navajas e incluso instrumentos de música, como esta especie de birimbao. Cada uno se ocupa de sus propias armas. Desde niños aprenden a fabricar lanzas, arcos, hachas y diferentes tipos de flechas, como la de tres puntas, especialmente eficaz para cazar pájaros. La cuerda de los arcos también es de bambú. Una fina tira de poco más de un centímetro de ancho, que reblandecida en el fuego, se anuda a los extremos para ejercer la presión adecuada. Han pasado dos horas. La primitiva olla express ha terminado su labor. Con cuidado de no quemarse con las piedras todavía calientes, van sacando cada envuelto de hojas con las diferentes viandas listas para servir. La comida se distribuye a partes iguales siguiendo un estricto protocolo. Nadie recibe ni más ni menos. Eso provocaría un serio conflicto difícil de resolver. No. 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 Descendemos por el extremo oriental de los highlands. El paisaje cambia drásticamente. Las montañas dan paso a extensos valles y aparecen las coníferas, pinos y abetos más propios del bosque mediterráneo que de la idea de selva ecuatorial que solemos tener de Oceanía. Vamos al encuentro de las momias enga o cucucucu, como se suele llamar a este pueblo que vive en la cuenca del río Asequi. En lo alto de la montaña, libre de vegetación, en un abrigo natural al que los nativos llaman la roca sagrada, las momias enga permanecen inertes presidiendo la vida de los cucucucu. El canibalismo ha sido una práctica habitual de los cucucucu, de ahí su fama y su leyenda. Se comían a los ladrones y los prisioneros de guerra tras engordarlos durante una temporada. Charles Higginson fue el primer blanco que contactó con ellos en 1907. Los describió como guerreros feroces y antropófagos que con cualquier pretexto iniciaban una guerra con la tribu vecina. A los líderes y a los guerreros que morían en una batalla los momificaban. Ponían el cadáver en posición fetal en la cocina y encendían el fuego para ahumarlo. Cuando empezaba a oler sus esposas le arrancaban la piel frotándola fuertemente y extraían sus vísceras que eran ingeridas por los parientes más próximos para adquirir las cualidades del difunto. Después continuaban ahumando el cuerpo durante cuatro o cinco meses hasta que la carne quedaba totalmente seca. Entonces lo subían a la roca sagrada y lo colocaban sentado mirando al horizonte o en una especie de canastos de bambú que clavaban en el suelo. En otros pueblos los dejaban colgados en los árboles. Actualmente hay muy pocos cucucu que sigan momificando a sus muertos, pero su carácter guerrero sigue patente en sus constantes luchas tribales. El canibalismo está prácticamente erradicado, aunque no son extraños los casos aislados de ingestión de carne humana en las zonas más apartadas. Hay que tener en cuenta que para estos guerreros la antropofagia era algo habitual hace sólo 15 o 20 años. El territorio de los cucucucu es muy accidentado y cubierto de selva, pero hasta aquí también han llegado los representantes de las sectas más radicales. Están por todas partes, en Papua conviven más de 100 iglesias diferentes. Vinieron a partir de los años 50 cuando en PNG había alrededor de dos millones de nativos prácticamente en la Edad de Piedra. Los misioneros sectarios se lanzaron a la conversión de los infieles pertrechados con sus credos y dioses del mundo occidental, en una carrera frenética cuyo nefasto resultado ha sido el desarraigo y la aculturación. De nuevo en los Highlands asistimos a una compensación. Tras los saludos preceptivos las dos tribus se sientan una frente a la otra a cada lado de la explanada. Los de la izquierda son los que tienen que compensar a los otros. Uno de ellos mató a un hombre de la otra tribu y ahora van a discutir el pago que tienen que hacer a sus familiares. Cada grupo lleva su propio intérprete que entiende el idioma de la otra tribu o el pikjin, un idioma criollo común que cada día lo habla más gente. Es la única manera de entenderse entre las 800 lenguas diferentes que se hablan en PNG. Hay compensaciones a diario por todo el país. La gente asiste a ellas con hachas, machetes y arcos. Si no se llega a un acuerdo la compensación puede terminar en una gran pelea. Cada vez hay más muertes porque en las luchas tribales los arcos y lanzas se están sustituyendo por armas de fuego. Pueden discutir durante horas, incluso días, sobre la cantidad de quinas y la cantidad de cerdos que recibirá la familia agraviada, pero al final casi siempre se llega a un acuerdo. Una importante institución para estos pueblos, es el tanimet o ceremonias de cortejo. Este personaje tocado con dos grandes alas de plumas es el casamentero que dirigirá en todo momento los cortejos. El tanimet puede durar días o semanas. Los hombres invitan a las mujeres de otra aldea para que participen. El carácter exógamo de estos highlander les obliga a buscar esposas fuera de su pueblo. Los matrimonios entre parientes están prohibidos. Los hombres pueden tener tantas mujeres como puedan mantener, pero ellas solo pueden tener un esposo. Las canciones hablan de lances amorosos y enumeran las obligaciones que contraerán los futuros cónyuges. Siguiendo las indicaciones del casamentero y bajo la mirada atenta de las mujeres mayores que han traído a las chicas, los hombres van cambiando de posición para cortejar a todas las mujeres. Entrecruzan las piernas y se cogen de las manos. Todos visten sus mejores galas tradicionales y se maquillan de forma provocativa. La elección tendrá que ser mutua para que sea admitida por el casamentero. Las bodas son muy sencillas. Se reúnen las dos familias y el novio paga la dote a los padres de la novia, de 15 a 30 cerdos, utensilios domésticos y algunas quinas que la novia cuelga de su vestido. Una vez hecha la entrega, los novios y los familiares de la mujer se marchan de la aldea. Al norte de Papua Nueva Guinea encontramos una región muy diferente a los Highlands, la del río Setik que fluye de oeste a este. Tiene una longitud de 1.126 kilómetros y su cuenca ocupa 78.000 kilómetros cuadrados. Es un río de aguas lentas y profundas que arrastra gran cantidad de barro. Cuando desemboca en el mar de Bismarck, puede verse en decenas de kilómetros su torrente de aguas marrones. La actividad humana en la cuenca del Setik se remonta a unos 40.000 años. En la actualidad se hablan unos 200 idiomas diferentes. Los primeros contactos con extranjeros fueron establecidos con cazadores de aves del paraíso, chinos y malayos. En 1885 el zoologo alemán Finch fue el primer europeo que llegó al Setik, al que bautizó como Kaiserin Augusta en honor a la esposa del emperador alemán. A pesar de existir centenares de tribus, se pueden establecer patrones de conducta comunes a todos los habitantes de esta región tropical. Algo común son las enormes casas que construyen en las que el bambú es el material más importante. Con sus tiras atan y unen todo el armazón y fabrican el suelo. Las paredes y el tejado se confeccionan con corteza de palmera y bananera. En la fachada la representación del espíritu familiar protege a sus moradores. En cada casa viven varias generaciones de una misma familia. Solo construyen otra cuando la falta de espacio lo hace necesario. El pescado es la principal fuente de proteínas. El río tiene una enorme variedad pistícola. Muchas especies han sido introducidas recientemente, como la telapia africana que ha proliferado rápidamente. Con el pescado seco comercian con otros grupos tribales desde el norte de la isla hasta los Highlands. Estos son los dominios de los hombres cocodrilo, el animal sagrado del Sepic. La vida espiritual de estos pueblos gira en torno al tambarán o casa de los espíritus. Los dibujos representan deidades visualizadas en sus sueños y escenas cotidianas. Por encima de todas ellas se encuentra el cocodrilo, el rey dios del río. El propio tambarán tiene la forma de sus poderosas fauces. Los tambaranes, también llamados casas barco, suelen estar en el centro de las aldeas. Son grandes, de hasta 40 metros de largo y suelen situarse en lugares donde no llegue el agua en las crecidas del río. Las mujeres tienen vetada la entrada. En su interior se reúnen los hombres para invocar a los espíritus y tomar decisiones que afecten a la comunidad. En ocasiones señaladas se reúnen con sus atuendos tradicionales y bailan en torno al tambarán. Es la manera de invocar a sus espíritus protectores. Desde el interior del tambarán suena la música mágica que indica a los danzantes lo que tienen que hacer. Dentro de la casa de los espíritus los iniciados tañen los enormes tamtangaramut y las flautas rituales. Estas mansas aguas del Sepic esconden un peligro mortal. En Pienji conviven dos especies de cocodrilo, el de Nueva Guinea, que llega a medir cuatro metros de longitud, y el marino, que es el más grande que existe. Llega a medir más de siete metros y puede vivir tanto en agua dulce como en agua salada. En cautividad se han conseguido ejemplares que han sobrepasado la tonelada de peso. Son de naturaleza agresiva, auténticos comehombres. Es el cocodrilo adorado en el Sepic. Esta es la región de Papúa mejor conservada. Es el paraíso de las aves. Al no existir caminos ni carreteras la acción agresiva del hombre ha sido menor. El sagu es el alimento cotidiano de estos pueblos. Con él elaboran el pan. Se trata de una palmera de cuyo tronco extraen una fécula que al cocer aumenta considerablemente de volumen. Para obtenerla lavan la médula triturada y la ciernen pasándola por un sedazo. Cada palmera puede dar de 300 a 350 kilos de sagu. Una vez seca se raya y se obtiene la harina con la que se hace el pan. En el río Sepic ocurre un fenómeno espectacular. La formación de islas que flotan y se desplazan con la corriente. Llegan a ser tan grandes que forman presas naturales. El agua tiene que sortearlas creando una vasta red de canales y lagunas que cambian su trazado en poco tiempo. El río es colonizado por los jacintos de agua que se van depositando en los remansos y lagunas formando grandes extensiones donde prácticamente no se ve el agua. Los lugareños siempre están al tanto de como se encuentran los canales y por donde es posible navegar aunque con muchas dificultades. Los jacintos tienen grandes raíces peludas que crecen fijando el cieno del río y entrelazándose unas con otras. Llegan a formar verdaderas plataformas sólidas en las que más tarde crecerán hierbas y arbustos. Las porciones que se desprenden se convierten en islas flotantes. A consecuencia de la putrefacción de estas plantas se produce ácido tánico que tiñe el cauce de color té fuerte. A estas aguas se las denomina aguas negras. Las alas están montando con pósitos, pero las plantas se ponen de agua. La planta es de un근 xo. Las plantas son los granos que encontré a las plantas y es de un árbol que tiene de la planta. Que los granos son los granos que se rodean por los granos. La planta es de un árbol, la planta y a un árbol que tiene un árbol con los granos que están construyendo que el árbol podría ser. ¡Gracias! La magia siempre está presente en el Sepik, todo lo que ocurre es por la acción directa de los espíritus. Cuando alguien siente que ha sido víctima de un conjuro recurre a los especialistas que se reunirán en el tambarán e invocarán a los espíritus protectores. Comen gran cantidad de betel nut, un fruto estimulante que favorece el estado de trance. Llegado el momento, el tonoco cortará con el hacha la fuerza del hechizo. ¡Uh! ¡Uh! En el poblado de Timbumeri, al sur del lago Chambri, suenan los tamtangaramut para anunciar la ceremonia de iniciación de los hombres cocodrilo. Desde el amanecer, todos los hombres del pueblo han empezado a trabajar para preparar el ritual. Cerca del río, al lado del tambarán, construyen el nido del cocodrilo. Sacan el lodo con cubos para que los tambores de agua tengan la profundidad suficiente y cercan el recinto con ramas de palmera y hojas de bananera. Los no iniciados y las mujeres no podrán ver lo que sucederá en el interior. Mientras, los jóvenes preparan unos envueltos de palmera que representan cabezas de los reptiles sagrados. Las adornan con cintas de palma cortadas en forma de colas de cocodrilo y también con flores y hojas. Las paredes del recinto quedan bien tupidas. Nadie podrá ver desde fuera lo que suceda en este cercado que representa el corazón del espíritu del rey de los cocodrilos. En su interior se comprueba que el tronco de la palmera, que hará las veces de la cola del reptil, se desliza correctamente. Cuando el tambarán queda tapado también por las ramas de palmera y bananera, finalizan los preparativos. El sacrificio al que se someten los hombres de estas sociedades del Sepic es una verdadera tortura. Varios centenares de cortes dejan esculpida su piel a semejanza de sus dioses reptiles. Las incisiones alrededor de los pezones representan los ojos del cocodrilo. Las de los hombros, el torso, la zona superior de los brazos y la espalda simbolizan otras partes del cuerpo del cocodrilo. Los enormes garamut anuncian el comienzo de la ceremonia nada más caer el sol. Nuestras cámaras se abrieron paso entre las ramas del nido de cocodrilo. En su interior siete hombres desnudos exhibían los dos tambores de agua, el femenino y el masculino. Pronto el corazón del rey de los cocodrilos comenzó a latir. Su sonido imitaba a estos poderosos saurios. Fuera, decenas de guerreros danzaban al compás de sus chapoteos, gritaban a coro para avivar la fuerza de su dios que movía la cola de palmera en símbolo de aprobación. Música ¡Gracias! Los no iniciados siempre presencian desde lejos el espectáculo, sobrecogidos por los extraños y los sonidos que escuchan. Sin duda creen que proceden del más allá. El jefe de los guerreros golpea el suelo con su cola ceremonial. Desde el nido los tambores de agua contestan. Es imprescindible acompasar todos los elementos para que el espíritu del rey de los cocodrilos acuda y posea a los iniciados. Creen que al principio solo había agua. Entonces el cocodrilo creó la tierra y en ella se formó una gran grieta. El cocodrilo la fecundó dando origen a todas las especies. Luego abrió sus fauces y de su mandíbula superior surgió el cielo y de la inferior el suelo. El aspirante es conducido al interior del tambarán. En esta ocasión se trata de un iniciado que ha pasado muchos años fuera de esta comunidad. Ahora, mediante el sacrificio, reafirmará públicamente su pertenencia a ella despreciando las influencias externas con las que se haya podido contaminar. En el exterior, los guerreros siguen alentando al gran espíritu. Pronto la sangre purificadora será derramada. Tumbado sobre una tabla y asistido por un acólito, el iniciado espera el contacto con la cuchilla. Antes habrá ingerido unas hierbas narcóticas que le enajenarán y amortiguarán su suplicio, aunque en esta ocasión solo sean los últimos cortes de confirmación los que labrarán su piel. Las heridas serán tapadas con barro y con el guac, un aceite vegetal de alto poder antiséptico. El resultado será unas cicatrices en forma de escamas. El iniciado es ahora conducido hasta el nido del gran espíritu. Ya es un hombre cocodrilo. La tradición se ha cumplido. La simbiosis de hombre y reptil mantiene vivos los códigos ancestrales del gran río de las aguas negras. La tradición se ha cumplido hasta el nido del gran río de las aguas negras. La tradición se ha cumplido hasta el nido del gran río de las aguas negras. La tradición se ha cumplido hasta el nido del gran río de las aguas negras. La tradición se ha cumplido hasta el nido del gran río de las aguas negras. La tradición se ha cumplido hasta el nido del gran río de las aguas negras. La tradición se ha cumplido hasta el nido del gran río de las aguas negras. La tradición se ha cumplido hasta el nido del gran río de las aguas negras. La tradición se ha cumplido hasta el nido del gran río de las aguas negras. ¡Gracias!